Ay, niña, ¿qué te pasa? A ver, señora, hable con su hija, que estoy embarazada y me está molestando. A ver, ¿estás hablando conmigo? Pues claro que estoy hablando con usted. Su hija me está molestando, estoy embarazada. Dígale que deje de moverme la silla. ¿Qué te pasa si es una niña, eh? ¡Náclele ya! ¡Está quieta! Ay, yo sé que ahora con esto del método Montessori... A ver, señorita, ¿de qué usted me está hablando a mí? ¿De qué método Montessori? A ver, le pongo claro que esa niña ya nació y usted aún está embarazada. Usted no me va a dar consejos a mí de crianza. Porque ya yo pasé por eso, usted no. Pues solo le estoy diciendo que hable con su hija para que deje de estar moviéndome la silla, ya que estoy embarazada. ¿Pero qué parte no entiende de que es una niña? ¿Qué le pasa a usted? ¿Está loca o qué? ¿O qué se piensa? ¿Que el suyo va a ser un santito, que se va a sentar y ya? Ay, mire, señora, ¿sabe qué? Mejor olvídelo. La paciente María Hansen Puede pasar. A ver, vamos. Saludos, señora. Ay, doctor, ya le digo que se des rápido, así que tengo una reunión súper importante y no puedo estar perdiendo el tiempo. Bueno, de cualquier manera, hoy solamente toca un chequeo de rutina. A ver, niña, recuéstate ahí en la camina. No, yo quiero irme a la doctora hembra. A ver, niña, ¿no hay una doctora aquí que la pueda atender? Bueno, sí, sí hay, pero, déjame decirle. Mándela a buscar. Sí, antes de, déjame decirle algo, y es que no es nada recomendable de que usted se deje manipular por esos capítulos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué usted está hablando? ¿Usted me conoce a mí? Deje sus charlitas de crianza, ¿eh? Que yo sé cómo educar a mi hija. Usted no tiene que decirme. Búsqueme una doctora, ¿sí? Que la niña no se quiera atender con usted, y punto. Bueno, pues, yo le aviso cuando llegue. Me puedo esperar afuera. Vámonos, vino. ¡Quiero agua! A ver, Nash, espérate, ¿sí? Vamos, siéntate. ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Venga, que te esperes, ¿eh? No te molestas, toma tu agua. A ver, ¿qué estás haciendo, niña? Ay, muy bien, mi niña, dame cinco. Eso te pasa por estar de molestosa todo el día. ¿De qué usted te está hablando? Si la que me está molestando es su hija, trate mejor de darle un poquito más de modales a esa niña. A ver, embarazaducha, te has pasado toda la mañana molestándonos. Te lo mereces. Pues no, aquí las únicas que me hayan estado molestando son ustedes dos. A ver, tan maleducada como su mamá. Mucho cuidado como le hablas a mi hija, ¿eh? Que la única que le puede gritar a mi hija y hablarle fuerte soy yo. Pues trate de darle más educación a su hija, entonces. ¿Qué te crees que porque estás embarazada no te pudo pegar, ¿eh? Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se hace el broto aquí? Pues lo que pasa es que esta señora y su hija han pasado la mañana entera molestándome y yo solamente vengo a consultar. A ver, oficial, es solo una niña, está siendo una niña y ella se ha pasado toda la mañana que porque está embarazada y que me molesta la niña, que me molesta la niña, pero la niña no le ha hecho nada. Ok, se entiende que es una niña, pero ustedes dos son dos personas grandes y esto es una clínica. Aquí ustedes no pueden venir a hacer esa clase de escándalos. A ver, señor, yo no he hecho nada. Ellas dos son las que están de malcriadas y maleducadas. A ver, oficial, yo no he hecho nada, yo simplemente estoy esperando mi turno para ver al doctor y ella se está incomodando porque mi hija simplemente es una niña. Lo lamento, pero les voy a pedir que se retiren, por favor. No puedo permitir eso en un área como esta. Es que no puedo porque es que yo vengo a mi rutina del embarazo entonces no puedo irme. Eso no es problema mío, yo simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo. A ver, oficial, escúcheme, yo tampoco me puedo ir, es que mi hija está muy enferma. ¿Qué es esto? Ay, ya lo veo. Esto es increíble. No, no puedo. Por favor, retírense. Vamos. A ver, ya debe de estar contenta que le arruinó la cita a mi princesita, ¿eh? Ay, pero ¿de qué estás hablando? Ay, pero... Por culpa tuya, nos quedamos sin cita médica ahora. Pues yo también me quedé sin mi cita médica, señora. Ay, niña, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Será que llego temprano a la entrevista? Qué bonito día. Ahora se me apagó el teléfono. ¿Sí? Sí, estoy afuera de la clínica Anem para que me venga a recoger, ¿sí? Sí. Ok. A ver, señora, ¿sería que usted me puede prestar su teléfono para hacer una llamada? Es que me quedé sin batería y no he podido pedir mi Uber. A ver, no debería porque como usted me trató, no se merece eso. Pero le voy a demostrar que no soy igual que usted. Venga. Gracias. Yo quiero jugar. Bueno, pues, ni modo si la pequeña quiere jugar. ¿No es eso lo que dice? Es un método, Montessori, que hay que jugar con los niños, que hay que dejarlo fluir. Ven, cariño, que me llaman. Sí, ya le dije. Sí, afuera de la clínica Anem, usted me va a llevar al edificio Lola 1. ¿Dónde me llevas? Sí, ok, ok, aquí le espero. Mire, ¿será que me puedo ir con ustedes? Es que también voy al edificio Lola 1. Ah, ¿también? Pues sí. Bueno, está bien, pero lo pagas, ¿sí? Sí, no tengo problema con eso. A ver, ya llego, vamos. A ver, niña, ¿crees que te puedas acomodar un poquito para yo sentarme? No. A ver, hija, cierre la puerta. Señora, señora, ¿le puedo decir a su hija que se esté tranquila, por favor? No, ya, ¿no ve que es una niña? Sí, pero es que si sigue molestando, así me va a dañar los asientos del carro. A ver, si es que es una niña. Niña, ya. Nasla. Estás tranquila. Señora, si no habla con su niña, mírela como está, mírela como está, todo inquieto, hable con ella, por favor. A ver, ¿pero no entiende que es una niña o qué? Sí, pero es una niña maleducada y usted no le da educación. A ver, mucha cuenta como le habla a mi hija, es un igualado, no le voy a permitir que le hable así. Mire, mire, señora, si no habla con ella, le voy a tener que pedir que se bajen del auto, ¿sí? Algo que tenga que hacer. Le estamos pagando, es que no le importa el dinero. A ver, no nos vamos a bajar del auto, ¿sí? Porque ya yo pagué. Bueno, pues, va a tener que llamar a la central de taxi si ella sigue molestando así y reportarme porque no voy a permitir eso. Mire, mire, mire. Señora, le voy a tener que pedir que se bajen por favor del carro. Sí. Niña, sal por ahí. Ay, por fin llegamos, justo a tiempo. A ver, Nashla, ¿qué te pasa? Bájate de ahí, ¿sí? Nos van a sacar de aquí, Nashla, compórtate. No te preocupes, muchisita, deja que lleguemos a la casa, ¿oíste? No te preocupes. Nashla, que no van a sacar de aquí. Ay, niña, no te vi. Ay, Nashla. Me voy a poner de camina. Lo siento mucho. Es que te dije que te quedaras quieta ahí. Y otra vez usted, usted me está siguiendo, ¿qué le pasa? Pues claro que no, solo viene a trabajar. ¿A trabajar? Con esas fachas. Debe de ser del personal de limpieza. A ver, mi hija derramó un jugo por ahí para que pase a limpiarlo. No, no soy de limpieza. Pues mire, tengo rato aquí esperando para una entrevista de trabajo. Por favor, dígale a su jefa que ya estoy aquí, ¿sí? Ok, permiso. A ver, niña, a ver. ¿Estás bien, cariño? ¿No te hiciste nada? Sí, estoy bien. Eh, disculpe, señorita. Mi jefa dice que ya puede pasar. Pues qué rápido, así me gusta. Nashla, espérame aquí, tranquilita, ¿sí? Sí. Por favor. Ay, otra vez tú, búscame un cafecito, por favor, bajito de azúcar, ¿sí? Y dile a tu jefa que venga, que ya estoy aquí. Ya estoy lista. ¿Cómo que estás lista? Pues sí, yo soy tu jefa. ¿Qué? Soy la jefa, la dueña de todo esto. Mucho gusto. Naomi, je la verga. Bueno, discúlpame, sí. No te preocupes. ¿Y ya estás lista para la entrevista? Bueno, sí, pero antes quería pedirle disculpas por todo lo que ha pasado con mi hija. Y yo sé que puede ser un poco grosera a veces, pero en el fondo es una buena niña, ¿sí? No se preocupe, no estoy aquí para juzgarla en su rol de madre. vengo aquí a valer, a ver cómo usted se ha desenvolvido como profesional, ¿sí? Pues sí, es que todo ha sido muy difícil con esa niña desde que su papá no se abandonó. Yo intento hacer las cosas yo sola, pero es tan difícil, esa niña no me pone caso. Bueno, sé que el papel de madre es como que un poquito difícil y complicado y es el menos valorado, pero los niños solamente copian las acciones de sus padres. Sé que es una buena niña y quizás se comporte de esa manera por la edad, pero usted debe darle un buen ejemplo. Pues sí, tienes razón, nuevamente disculpen, así voy a intentar cambiar eso. No se preocupe, lamentablemente el caso en estos momentos no puedo darle el empleo. pues lo entiendo, lo entiendo. Sí, pero esperen, solo quiero decirle que su hija la necesita y para ser buena madre primero hay que ser buena mujer, buena persona. Entonces, quiero que te centres en tu hija, en darle buenos valores, buena educación, que eso le va a servir a la mucha en un futuro. Y no te preocupes, las puertas de mi empresa van a estar abiertas para cuando te sientes preparada y tu hija ya por fin pueda cambiar. ¿Verdad? Sí. Se lo agradezco mucho. Mira, aquí tienes mi tarjeta y están mis números o cualquier cosa para que me contactes, ¿sí? Pues nada, muchísimas gracias a ti. Sí. Siempre, un gusto. bájate del sofá. Ay, cariño. Ay, mi amor, siento mucho todo lo que ha pasado contigo, sí, yo prometo ser mejor madre y jugar más contigo. ¿Quieres ir al parque ahorita? Mamá, estás bien. Sí, mi amor, yo estoy bien. Es solo que quiero ser mejor para ti, ¿sí? A ver, cuéntame, ¿qué te gustaría hacer cuando salgamos de aquí? Me gustaría ser que me apunte en una clase de baile. Es que me gusta mucho. ¿De verdad? ¿Y por qué no me habías dicho nada, cariño? Sí te dije, pero me enamoraste. Ay, no se preocupen, ya todo va a estar bien. Con muy buena comunicación te llevaría muy bien, ¿sí? Pues sí, cariño, yo te prometo ser mejor madre para ti, sí, pero también tienes que ayudar un poco a mamá. Ok. Bueno, antes de irnos tenemos que recoger todo este desastre, ¿sí? Vamos. El amor y la educación que le damos a nuestros hijos es la mejor herencia para su futuro.